¡Vamos a decir que los testimonios, no podemos hablar de los testimonios de los chicos porque son desgarradores! Son cosas terribles lo que ha sucedido, terrible, terrible como mamá de esos nenes con lo que yo he compartido, te juro por Dios que siento una indignación que no sé cómo explicarla, porque son cosas aberrantes, primero desde que un nene no se animó a hablar hasta que primero dijo que la besaba en la boca y después cuando la mamá la estaba cambiando, bañando, la verdad que ya en este momento estoy mareada, la nena se abre de piernas y le decía, mamá, Luis me hacía esto, ¿entendés? Nenes a los que le ha metido el dedo en la cola, hay un nene que sangra por la cola, le tuvieron que hacer una colonoscopía y ahora saltó que hay un abuso, ¿entendés? Y no sé cuántos casos más van a volver y van a seguir saliendo a la luz. Y no puedo entender como las autoridades del Colegio Alberdi, lo único que hacen es destituir al director, a la maestra esta de bilingüe y a la directora general, que lo único que hacía era estar en una oficina. Yo pregunto, ¿qué pasa con la directora de bilingüe? ¿Qué pasa con el grupo psicopedagógico del colegio? ¿Qué pasa con la directora del Jardín de Infantes? ¿Entendés? Nosotros también nos preguntamos qué pasa. Está todo comprometido. Está todo muy comprometido. Está todo 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 comprometido.